FUERTE COMO EL MÁRMOL Pero ahora veo, por primera vez, que los años han pasado, el tiempo se ve, descansando en esa habitación, pero tu espíritu sigue en acción. Oh, Matilde eres el corazón del hogar, una guerrera o una madre siempre estás, tu amor como la brisa de verano tan suave, eres la heroína en mi vida, mi clave. Recuerdo tu toque, cuando estaba débil, como me curabas con palabras tan sutiles, ahora desearía ser esa fuerza para ti, como tú lo fuiste para mí, todo lo que conocí. El blanco en tu cabello, el tono cansado, por primera vez te veo a mi lado, no solo una herida, sino humana también, aún así mi mundo gira alrededor de tu piel. Oh, Matilde eres el corazón del hogar, una guerrera o una madre siempre estás, tu amor como la brisa de verano tan suave, eres la heroína en mi vida, mi clave. Todos piensan que yo era el único para ti, pero tu amor se extendía hasta el sol, si, no hay favoritos, solo un amor tan inmenso, nos hiciste sentir especiales, un amor intenso. Oh, abuela Matilde eres el corazón del hogar, una guerrera o una madre siempre estás, tu amor como la brisa de verano tan suave, eres la heroína en mi vida, mi clave. Si te pierdo, el vacío quedará, pero tu recuerdo nunca se irá. Agradezco todo lo que me diste, te amo, abuela Matilde, siempre lo supiste.